Y esto es un exitazo chelero, un exitazo cervecero, con tu suavecita, Sabi, Sabi, Sabi de la Cruz, para toda mi gente chelera, vamos a levantar las botellitas, las chelas, arriba, los vasos, arriba, las chelas, arriba, toma tu cervecita, esta cerveza que yo tomo, salud, 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 salud. Se me sube la cabeza, esta cerveza que yo tomo, salud, 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 Siento que esto es más borracha Esta cerveza que yo tomo Se me sube la cabeza Y estoy borrachita ¡Salud Nachito! ¡Los verdaderos hinchas de Xavi! ¡Levantenme las cervecitas arriba, arriba! ¡Una chelita más! ¡Otra cervecita más! ¡Salud! 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 ¡Cántalo Xavi de la Cruz! Esta cerveza que yo tomo ¡Salud! ¡Salud! ¡Toma! ¡Toma! Se me sube la cabeza Esta cerveza que yo tomo ¡Salud! 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 ¡Heladita! ¡Heladita! Siempre me acuerdo de ti Tomando mucha cerveza De ti me olvidaré ¡Heladita! Tomando dos cervecitas Siempre me acuerdo de ti Tomando mucha cerveza De ti me olvidaré ¡Una cajita! ¡La cajita y otra cajita! Una cajita y otra cajita ¡Heladita! ¡Heladita! ¡La torre de cerveza! ¡Helcha! Salud al Nétar de la Vida La rica chelita La rica cerveza Toma, 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 toma Vamos a gozar, cruzar Es el vacino, es el vacino Písalo, písalo El vacino chenero, dale, dale Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Y aún sin las paredes Ajá ¿Para qué más? Siempre contigo, Xavi Desde la selva central, San Ramón Naces la voz Y llorecita Xavi, Xavi Xavi de la Cruz